Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar cómo podemos ahorrar espacio en nuestro iPhone eliminando la memoria caché que se acumula con el paso del tiempo. Seguramente muchos de vosotros no sepáis cómo hacerlo ya que no hay un botón específico para ello en el iPhone, pero no os preocupéis porque yo os mostraré varias formas de lograrlo. Este tipo de vídeos los hago principalmente para ayudar a los recién llegados al mundo del iPhone y aquellos usuarios menos experimentados en la tecnología en general. Mi objetivo es poder proporcionaros trucos y consejos útiles para que podáis aprovechar al máximo vuestro dispositivo y mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Antes de comenzar me gustaría pediros que si encontráis este vídeo útil no dudéis en darle muchos me gustas y suscribiros al canal ya que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando este tipo de contenido y ayudando a más personas a sacar el máximo partido de sus iPhones. Ahora sí vamos a por ello, os mostraré paso a paso cómo eliminar esa memoria caché acumulada y liberar un valioso espacio en vuestro iPhone. Vamos allá con el primer consejo. Para empezar tenéis que ir a los ajustes de vuestro iPhone, entrar en la sección general y seleccionar almacenamiento del iPhone. Una vez ahí desplazaos hasta la parte inferior de la pantalla. Aquí encontraréis información sobre el espacio que ocupa iOS y también veréis un apartado llamado datos del sistema. En mi caso como podéis ver estos datos ocupan un tamaño considerable de varios gigas. Pues bien aquí os traigo un truco muy sencillo pero efectivo. Si reiniciáis vuestro iPhone al menos una vez por semana veréis cómo el tamaño ocupado por los datos del sistema se reduce. Esto se nota especialmente cuanto más antiguo sea vuestro iPhone ya que con el tiempo se va acumulando más caché y datos innecesarios. Mirad mi caso por ejemplo, ahora mismo antes de reiniciar el iPhone tenía ocupados 11,02 gigas en datos del sistema. Pero después de reiniciarlo, ¡tachán!, el tamaño se ha reducido a 10,79 gigas. Como veis con un simple reinicio semanal podemos ahorrar un valioso espacio en nuestro iPhone. Así que ya sabéis, si queréis mantener a raya esos datos del sistema y evitar que ocupen demasiado espacio, no olvidéis hacer esto al menos una vez por semana. Es, ya digo, un pequeño gesto que puede marcar la diferencia en el rendimiento y almacenamiento de vuestro dispositivo. Vamos con el segundo consejo. Desde el mismo apartado de almacenamiento del iPhone es importante revisar el tamaño que nos están ocupando las aplicaciones que tenemos instaladas. Os sorprenderá ver cómo muchas de ellas ocupan varios gigas en vuestro almacenamiento, a pesar de que la aplicación en sí apenas debería ocupar unos pocos megas. Esto se debe al caché que van acumulando con el uso y muchas veces no somos conscientes de ello. Os pongo mi propio ejemplo para que lo veáis más claro. Fijaos en todo lo que me está ocupando la aplicación de X en mi iPhone. Casi 2 gigas. Esto es una barbaridad para una app que según su ficha en la App Store solo pesa unos 230 megas aproximadamente. La diferencia se debe precisamente a toda la caché que ha ido acumulando mientras la he estado usando. Pero no os preocupéis porque aquí os traigo un truco muy efectivo que podéis probar con absolutamente todas las aplicaciones y es borrarlas y volved a instalarlas. Sí, así de simple. Con solo este gesto vais a notar una gran diferencia en el espacio que ocupan. Mirad, si yo borro X y la reinstalo, ¡tachán! Ahí veis, su tamaño se ha reducido considerablemente. Vamos a hacerlo con otra, por ejemplo, YouTube, que esta, bueno, no me está ocupando 2 gigas, más o menos unos 400 megas, pero después de reinstalarla, ahora pesa 296 megas. Ahí veis la diferencia. Este truco conviene hacerlo de vez en cuando, especialmente cuando notéis que algunas aplicaciones empiezan a acumular un almacenamiento considerable. No tengáis miedo de borrar y reinstalar las apps ya que no perderéis ningún dato importante. Vuestras cuentas y ajustes se mantendrán intactos y lo único que eliminaréis será ese caché innecesario que tanto espacio nos roba. Así que ya sabéis, revisad regularmente el almacenamiento de vuestras aplicaciones y no dudéis en borrar y reinstalar aquellas que estén ocupando demasiado espacio. Con este sencillo gesto, mantendréis vuestro iPhone libre de caché acumulado y disfrutaréis de un rendimiento óptimo. Vamos a por el tercer consejo, que está estrechamente relacionado con el anterior. Algunas aplicaciones nos permiten borrar la caché directamente desde sus propios ajustes sin necesidad de desinstalar y volver a instalar la app. Es el caso de aplicaciones populares como TikTok o Telegram. Por ejemplo, si yo entro en los ajustes de mi Telegram, veréis que aparece desglosada la cantidad de gigas que tengo consumidos por la app. Pero lo mejor de todo es que hay un botón azul que nos permite borrar toda esa caché de un solo toque, liberando así todo ese espacio. Algo similar ocurre con TikTok. Si nos vamos a los ajustes de nuestra cuenta, dentro de la app encontraremos un apartado llamado Caché y datos móviles. Al entrar ahí veremos una sección llamada Liberar espacio, donde nos indicará la cantidad de espacio consumido por la caché y las descargas de la aplicación. Con tan solo pulsar el botón borrar, podremos eliminar toda esa caché y ahorrar un valioso espacio en nuestro iPhone. Es importante tener en cuenta que no todas las aplicaciones ofrecen esta opción de borrado de caché desde sus propios ajustes, pero muchas de las más populares sí lo hacen. Por eso, os recomiendo que echéis un vistazo a los ajustes de vuestras apps favoritas para ver si tenéis la posibilidad de liberar espacio de esta manera tan sencilla. Así que ya sabéis, además de borrar y reinstalar las aplicaciones como os he explicado en el consejo anterior, también podéis buscar la opción de borrado de caché directamente en los ajustes de algunas apps. De esta forma tendréis vuestro iPhone siempre optimizado y con el máximo espacio disponible para vuestras fotos, vídeos y demás contenidos importantes. Vamos a por el siguiente consejo. En esta ocasión nos centraremos en revisar los ajustes de nuestro navegador del iPhone, ya que suele ser una de las aplicaciones que más memoria caché acumula con el paso del tiempo. Si sois usuarios de Safari, el navegador por defecto del iPhone, podréis seguir estos consejos. Id a los ajustes del iPhone, buscad la sección de Safari y dentro de sus preferencias pulsad en la opción borrar historial y datos del sitio web. Si por alguna razón no queréis borrar el historial completo, no os preocupéis. Bajad hasta el final de la página y encontraréis el apartado avanzado. Aquí está el menú de datos de sitios web que os permite ir borrando la caché de cada sitio web de forma individual o bien eliminarlos todos de golpe. Ahora bien, sé que muchos de vosotros utilizáis otros navegadores diferentes a Safari. En mi caso, por ejemplo, uso Microsoft Edge. Si estáis en una situación similar, lo que tenéis que hacer es entrar directamente en la aplicación del navegador y buscar los ajustes relacionados con el historial de navegación. En el caso de Edge, me permite elegir el intervalo de tiempo del que quiero eliminar los datos y me muestra incluso la cantidad de memoria de archivos e imágenes en caché que se liberará al hacerlo. Independientemente del navegador que utilicéis, es fundamental que dediquéis unos minutos a revisar esos ajustes y a borrar periódicamente la caché acumulada. No solo ahorraréis espacio en vuestro iPhone, sino que también podréis mejorar el rendimiento y la velocidad de navegación al eliminar datos innecesarios. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya resultado útil y que hayáis aprendido algunos trucos para liberar espacio en vuestro iPhone. Ya sabéis, a partir de ahora no olvidéis revisar periódicamente el almacenamiento de vuestras aplicaciones, borrar la caché acumulada y reiniciar vuestro dispositivo de vez en cuando. Con estos sencillos consejos, mantendréis vuestro iPhone en las mejores condiciones posibles. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Si os ha gustado y os ha parecido interesante, no dudéis en darle un me gusta y dejar vuestros comentarios comentándome qué os han parecido estos trucos. Además, si todavía no estáis suscritos al canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros para no perderos más vídeos como este, donde os traigo consejos y tutoriales para sacar el máximo partido a vuestros dispositivos Apple. Y hablando de Apple, quiero invitaros a visitar nuestra web, lamanzanamordida.com. Si os suscribís en nuestro sitio web, no sólo estaréis apoyando este proyecto para que sea sostenible a largo plazo, sino que también tendréis acceso a contenido exclusivo. Cada semana publicamos un vídeo podcast sólo para suscriptores. Ofrecemos cursos especializados y tenéis la oportunidad de formar parte de una comunidad privada con otros apasionados de Apple, donde podréis compartir experiencias, hacer preguntas y aprender juntos. Así que ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo y formar parte de nuestra increíble comunidad de lamanzanamordida.com, no dudéis en suscribiros. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros y nos permite seguir creando contenido de calidad para todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao. ¡Suscríbete al canal!